Nombre del Bien o Pesaje Cultural, Parque Nacional Los Alersis. Ubicación Geográfica Está ubicado en los Andes del Norte de la Patagonia y su límite occidental coincide con la frontera chilena. El parque está ubicado en la cuenca del río Furtal Bufú, que abarca todo un complejo sistema de ríos y lagos encadenados. Año de inscripción Esta gran área protegida del Patrimonio Mundial de la UNESCO fue inscrita en la lista en el año 2017, criterios por los que fue inscrito el bien. Según los criterios 7 y 10, que les son considerados 7. Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia estética. 10. Contener los hábitats naturales más importantes y significativos para la conservación in situ de la diversidad biológica, incluidos los que contienen especies amenazadas de valor universal e excepcional desde el punto de vista de la ciencia o la conservación. En este caso, el árbol de alerce, que está amenazado a nivel mundial y es la segunda especie de árbol vivo más longeada del mundo. 3.600 años para ser exactos, el cual se encuentra en estado de conservación. 4. ¿Por qué representa un valor universal el bien? 5. La importancia de este parque nacional inscrito es que es uno de los cinco tipos de bosque temblado en el mundo y la única corrección de bosques temblados en América Latina y el Caribe. 5. Contiene un extenso sistema de lagos y ríos naturales de agua clara, interconectadas estas aguas muestran colores espectaculares con tonos cambiantes de verde, azul y turquesa, de acuerdo con la intensidad de la luz solar y la época del año. 6. Y el bosque de alerce, que es una característica famosa de este majestuoso paisaje. 7. El embalse creado por la presa se extiende hacia áreas de la propiedad. La presa es un alimento paisajístico no natural importante, que es una característica dañina permanente en el paisaje natural. Y uno de los valores más llamativos de la propiedad es su impresionante belleza escénica. 7. El embalse de alerce, que es una característica dañina permanente en el paisaje natural. 7. El embalse